Soy Famoso, Sácame de Aquí, revelan lo que ocurrirá este miércoles 18 de mayo en el capítulo 7. La conclusión de la segunda semana de Soy Famoso, Sácame de Aquí, detonó la salida del primer integrante y además generó ciertos cambios en la organización de los grupos. Sin embargo, ahora que las bajas iniciaron, todo podría motivar más debates en la ya conflictiva relación de los miembros. Y es que conforme pasan los días, las pruebas del reality aumentan de nivel y las estrellas que participan están cada vez más cansadas de padecer los sufrimientos no solo del entorno, sino también los desafíos que se añaden a los encuentros de cada jornada. Ahora, ya en el arranque de la semana 3, el desenlace de Soy Famoso, Sácame de Aquí presentará nuevos retos y alteraciones al espacio de convivencia que se activan después de que el orden de los cuadros volvió a cambiar. Detalle que, al parecer, según las imágenes provocará más debates. Tras la baja de Héctor Terrones, quien fue el primer contendiente eliminado, los equipos regresan nuevamente al espacio del campamento a establecer la estructura de las líneas que a partir de este momento se dividen en colores morado y naranja. No obstante, de acuerdo con Magaly Chávez, la vibra de lugar es fea, puesto que incluso su pareja mueve de lugar sus cosas, mientras externa sus quejas al resto de sus compañeros, quienes observan la negatividad del actor para hacer favores. Ya en el terreno de retos, Atala Sarmiento y Horacio Villalobos, conductores de Soy Famoso, presentan un juego que simula una máquina tragamonedas donde todos los artistas reciben un baño de diferentes mezclas. Por otra parte, el avance del reality expone la situación del conjunto morado con Mariana Ávila, líder de la escuadra, que según la opinión de la fila, es bastante severa con las reglas e indicaciones que da a los elementos. Finalmente, el capítulo 7 del programa volverá a estar cargado de emoción y adrenalina con pruebas de altura donde algunos integrantes demostrarán su valentía al realizar la caminata espacial con saltos de extremo peligro. Gracias. 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 Gracias.